Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver Que pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo llega, que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir Me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti Que cuando muera, que sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera, que sea de amor por ti